Ayer no pude llegar a la cita que tú y yo quedamos Amigo mío, sé muy bien lo que nos está ocurriendo Cupido nos tendió la misma trampa, caímos los dos, los dos Te diré la verdad, no pensé que llegaría a quererla un día Y de este juego ya no me pienso apartar Pero la realidad es que yo voy a ganar esta partida Y que al final decida ella quién será Con quien ella se quedará Se lo dices tú, o se lo digo yo Que tiene que ser una sola elección Se lo dices tú, o se lo digo yo Que tenemos un amor en cuestión Que tome una decisión Oh no, oh no Let's go Como te explico que esta batalla que está perdida Haz tu maleta y escoge los versos De tu despedida Goodbye Deja el engaño Tu corazón se parte en mil pedazos Mis labios son su paraíso, la gloria la encuentran en mis brazos Te diré la verdad, como yo no la amarras ni en siete vidas Y de este juego ya no me pienso apartar Pero la realidad es que yo voy a ganar esta partida Y que al final decida ella quién será Con quien ella se quedará Se lo dices tú, o se lo digo yo Que tiene que ser una sola elección Se lo dices tú, o se lo digo yo Que tenemos un amor en cuestión Que tome una decisión Se lo dices tú, o se lo digo yo Ya que tú tienes tantos movimientos Yo entiendo que tú deberías moverte y decirle Venga, tú eres el dominicanito, tienes más cara que yo Se lo dices tú, o se lo digo yo Corre yo, venga Tú eres español Y tú latino Tú te mueves mejor, tú eres más directo Dale, dile, sí, hombre Al final, que no puede pasar El qué? Que nos quedemos los dos sin nada Pues también, ¿verdad? Jajaja